Sin duda una situación que es más que preocupante, una situación lamentable, dolorosa para el país. Yo creo que sin tener en cuenta cuestiones más políticas, creo que están en riesgo las instituciones democráticas del país. Acá hay una violación a un Estado de Derecho, así que, y más allá de eso, la situación personal de una representante política, una referente política de la Nación que ha sido Presidenta, ha sido Releca como Presidenta, hoy como Vicepresidenta. Y bueno, sin duda preocupan estas situaciones que si uno mira la historia, también han sido muchas veces estas situaciones las que han llevado a explosiones sociales, concretamente. Uno entiende que el contexto es difícil, el contexto social es muy difícil, pero si realmente no hay un gran esfuerzo de parte de los dirigentes políticos, y uno tiene que apuntar fundamentalmente las responsabilidades ahí, porque hablamos mucho de los medios, pero los medios están incentivados por alguien, y son precisamente o referentes políticos, o quienes están detrás de grandes corporaciones, o grandes grupos económicos, que bueno, tienen sus beneficios en todo esto. Y lo que menos se pretende es que el país esté organizado, que el país funcione democráticamente y correctamente. Así que son realmente situaciones que nos preocupan. Esto pone en riesgo la estabilidad de la democracia en el país, aunque muchos digan que no, aunque muchos lo nieguen. Y sin duda también ponen en riesgo la situación social de nuestra comunidad. Así que más allá de eso, sin duda, manifestar totalmente el repudio a lo sucedido. Y bueno, insisto, la responsabilidad de quien lo ha hecho tendrá sus razones, su situación personal, de salud o no, mental, pero de todas maneras acá hay responsabilidades políticas, y creo que fundamentalmente hay que apuntar a eso. Porque esto se cultiva, y se ha venido cultivando desde hace mucho tiempo, con posicionamiento, con expresiones, con simbolismo de parte, justamente de los representantes políticos. Bueno, creo que acá un poco el tema pasa por esto, por concientizar, concientizar a la comunidad y a la comunidad política para que comencemos a trabajar de otra manera, a tratar de unificar, tratar de lograr acuerdos, y sin duda, esto desmerece totalmente al país. Sí, esta mañana un colega de ustedes me hacía esa pregunta, y yo decía que había un sector, que son de los grupos concentrados, sobre todo de los medios, y también de algunos sectores de la oposición, sobre un negacionismo a lo ocurrido anoche. Yo estoy convencido que no es un hecho individual, lo que sucedió anoche, sino que es un hecho que viene como una sumatoria de hechos de violencia que se vienen dando en estos últimos años, y que desembocan en estos hechos que al final impactan sobre la democracia. Me parece que hay discursos que deben tener en cuenta que no se puede llevar a la sociedad a los límites que nos llevaron el hecho como lo ocurrido anoche. ¿No?